Jesús Loza. Muchas gracias, Ulises Durán. Las bromas que se hacen aquí, ¿eh? Increíble. Bueno. Aquí va, está Familia Estrada, ¿no? Familia Estrada. Sí, perfecto. Unos instantes, por favor. Miguel, acá tiene... Probeza Miguel Ángel Núñez. Vamos a ver. Y acá copiamos rápidamente los nombres. Usted, usted, usted. Verifique aquí con los números y los nombres. Ya están. Real amigos. Y el conjunto de Familia Estrada. Para mover la ronda viene la tensión. Cuidado. Real amigos. Ahí viene la pelota fuera del terreno de juego. El servicio, servicio que le favorece a Real amigos, precisamente. Para mover la ronda, señoras y señores. Vendrá ya la pelota. En área contraria. Tiene que retorcer esa pelota. Cuidado, le pega, le pega, le da distancia. Golazo. Gol. Gol de Real amigos. Gustavo Sotomayor, el 20. Le pegó en media distancia. La pelota pegadita al palante izquierdo de los guardametas. Nada puede hacer. Y se apertura el marcador. Se apertura la cuenta, señoras y señores. Aquí, uno por cero. Está ganando Real amigos al representativo de Familia Estrada. Atención. Vamos a ver. Se va a mover la ronda. Allá viene la pelota para el vacío. Una vez más. Intenta la salida. Cuidado. Se perfila. Una vez más. El rebote. La pelota se va a perder fuera del terreno de juego. El servicio, servicio, servicio que le favorece. Atención al representativo. Bueno, déjenlo trabajar, por favor. Déjenlo trabajar. Vamos a ver. Estamos con John Limachi. Aquí viene, en las imágenes, viene el despeje una vez más de Sotomayor. El rebote lo va a recoger. Allá viene el despeje. Atención. La pelota para que vaya desde el fondo, para que busque la salida Gatti. Allá viene levantando el globo. La pelota para elevación. El golpe de cabeza. No llega ninguno al encontro del globo. Vendrá ya inmediatamente para el despeje. La pelota se va a perder fuera del terreno de juego. Atención. Hay dos. Sí, dos con la choma de uno de tres. Igual, póngale más a los dos. Dos con tres. Perfecto. Aquí viene la pelota. Viene, atención, para buscar la salida. Allá viene el globo hasta la ubicación del arquero, para buscar la salida. Allá viene tocando la pelota. Sí, el arquero y otro jugador están con la chompa de uno de tres, ¿no? En el conjunto de Familia Estrada. Bueno, y ahí, ahí para hacer efectivo el servicio. Vamos viendo la pelota. Viene, atención, la recoge. Ahora sí, José Estrada con la cinco, William Mamani con la doce, Juan Juanco con la dos, Brian Arapa con la cuatro, John Estrada con la siete y Alan Yucra con la tres. No sé si Alan o Roger Quispe es el arquero, pero ahí estamos. Pero es Roger Quispe. Ya, perfecto. Roger Quispe. Allá viene la pelota. Atención, cuidado. Real, amigos, está ganando por la mini diferencia a Familia Estrada desde el fondo. Vendrá la atención para el servicio. La pelota se va a ir a perder fuera del terreno de juego. Servicio lateral para Familia Estrada. La pelota hasta la ubicación del arquero. Ahí está Roger Quispe. Roger Quispe para mover la ronda. Viene la pelota. Atención sobre el sector medular del terreno de juego. Aquí viene recogiendo, atención, Gatti. El golpe de cabeza sale. El arquero. Roger Quispe para buscar la salida. Ahí está Roger Quispe. Levantó la pelota a lo más alto del escenario deportivo. Se está jugando vole y también de manera simultánea aquí en ese complejo. Y ahí viene para el servicio lateral. Ya se hizo efectivo la pelota más bien en el movimiento. Allá viene el servicio para que vaya y la domine. Atención, tocando la pelota. El conjunto de Real Amigos. Malo el servicio. La pelota se va a un costado del terreno de juego. Será servicio lateral, Miguel. Correcto. Gran parte del compromiso está disputándose de manera ardua hasta el momento. Bastante reñido están haciendo el esfuerzo necesario para lograr emparejar este marcador. Que hasta el momento les es adverso. Vamos a ver finalmente cómo concluye la primera parte de este compromiso. Correcto. Atención, señoras y señores. Ahí desde el fondo, Acha, el guardameta para agarrarla con las manos. Para mover la pelota para que vaya Gustavo Sermayor, el autor del tanto. Y aquí viene la atención. Va a tenerla. Aquí se viene la atención. Real Amigos. Viene para buscar la salida. Allá viene el pelotazo. Cuidado sobre el área. El arquero que sale, queda en el camino. Puede llegar el segundo. Atención, viene. Ay, 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 ay. Bruce Caban, el 6. No se tuvo confianza, no se tuvo fe. La redonda, fuera. Se da servicio. Que lo favorece. Atención, al representativo de Real Amigos. Uno por cero le está ganando Real Amigos a Familia Estrada. Ahí viene la pelota. El golpe de cabeza. El arquero queda picando. Nuevamente la redonda. Ahí se pasa en el área. Pelota afuera del terreno del juego. Saldrá desde el fondo. Atención, la representación. El conjunto de Familia Estrada. Cinco minutos y contando. Cinco minutos y contando. Viene la pelota por la elevación. Ahí la bajada con golpe de pecho. Se viene el cuidado de media distancia. La pelota se va a desviar a perder fuera del terreno de juego. Estamos aquí en vivo desde el complejo Coricancha. Estamos con los repechajes, señoras y señores. Falta un repechaje más. Y luego se vienen los partidos ya de la tercera fase, sería, ¿no? La tercera fase en donde ahí nadie quedará a perder porque el que pierde se va, ¿no? O se despide, por lo menos, de esta instancia. Viene la pelota. Cuidado. Se confiaron y ahí el rebote de la pelota se va a perder fuera del terreno de juego. Brian Alapa era el que le pegaba la redonda. El mismo va a movilizar la pelota. Atención. Ahí está. Alapa para moverse la redonda. Anapa. Anapa es lateral nada más. Tocó la redonda. Cuidado. La perdieron. Nijera contra. Atención. Caguana. Tocó la pelota. Viene para la salida. Sin embargo, la pelota se ha ido a perder fuera del terreno de juego. Corre el Gatti va a ser efectivo del servicio. Gatti impulsando la pelota sobre el campo contrario. La pelota nuevamente fuera del terreno de juego. Va a salir familia Estrada. Ahí está un uniforme de Sazulinos del Chelsea, ¿no? Tradicionales. Allá viene la pelota. Atención para que la busque. Que busca la salida. Una vez más. Pelotazo ya es correr. Brian Alapa. La pelota queda picando. Balón fuera del terreno de juego. Nuevamente Brian Alapa para el servicio. El despeje a medias. Pelota fuera. Ahora será salida para el conjunto de Real Amigos que vence por la mínima diferencia. Pelota sobre el campo contrario. No la pueden dominar. La redonda fuera del terreno de juego. Viene. Atención. Pelota por elevación. Pelotazo intenta llegar a esa pelota. Atención. Gutiérrez. La pelota se va a ir afuera del terreno de juego. Muy disputado el partido. Pero sin ninguno que le ponga, que imponga superioridad. Eso tenga por lo menos el dominio de la redonda. Aquí quedaba en el piso el jugador John Estrada. Chompa número 7. El servicio de tiro libre se cobró. Viene. Atención. Sotomayor le pega de media distancia. Lo has apuntado bien. Bastante reñido. Bastante disputado. Pero el balón no tiene un dueño. No podemos decir, por lo menos en esta parte del compromiso, si alguno de los dos equipos está alzándose como dominador. Cuidado. La pelota se pasea en el área que defiende Roger Quispe, que ahora va a buscar la salida. Ahí está Roger Quispe. Pone la pelota contra el gras sintético. Le pegará a la redonda. Viene la pelota por el vacío. Largo servicio. Ahí busca la salida. Atención. Joel Gatti. Salió muy bien Gatti. Sin embargo, la perdió. Y ahora la contra para el conjunto de familia Estrada. La pelota ya se fue del terreno de juego. El servicio lateral. Viene para asegurar la pelota. Atención. No lo tenemos al 10. En el conjunto del representativo de Real Amigos. Lo vamos a confirmar en algunos instantes. Viene para el despeje. La pelota que viene a perderse fuera del terreno de juego. El servicio lateral. Va a ser efectivo. Atención. Chompa número 11. Bueno, algunas modificaciones, ¿no? El 10 y el 11, Miguel, por favor. Para nuestras planillas de Real Amigos. Atención. Vendrá para el servicio. Viene la pelota para elevación. No llega al encuentro del globo. Busca la salida ya. Familia Estrada. Atención. Arranca. Y viene el pelotazo para que vaya solito por aquí. John Estrada. John Estrada. John Estrada. Le queda el rebote a John Estrada que la protege a medias. Nuevamente la va a recoger John Estrada. Ahí lo van a acompañar. Viene el cambio frente. La pelota. Atención. Al borde del área. Se esfuerce el 11 para echar la pelota fuera del terreno de juego. El servicio lateral que reforrece al conjunto de familia Estrada. Pelota sobre el área. Acha. Para asegurar la ronda y buscar la salida inmediatamente con Gustavo Sotomayor. Ahí está Sotomayor. Le pegó la ronda. Ahí está el 10 precisamente. Tocando la pelota con el 11. Esos dos no los tenemos. Y ya Miguel nos va a informar de quiénes son en algunos instantes. Alan Yucra para la salida. La perdió. Aquí se viene la tensión. Tocando la pelota para Sotomayor. Ahí está apareciendo el 20. Tocó la ronda por la banda. Arranca y se va. Sin embargo, era muy exigido el servicio para Roel Gatti. ¿De quién se trata Miguel? El jugador con la casaca número 11. Exxon Sotomayor. En tanto, el hombre con la casaquía número 10. En el que no aparece en la pelota. Perfecto. Aquí se viene la tensión. Familia Estrada. Chompa de los 5. El servicio por la banda. Para que arranque por ese sector. Alan Yucra. Golazo. Gol. De familia Estrada. Alan Yucra. Le pega de media instancia. Pelota bombeada. Nada puede hacer Claudio Acha. Señoras y señores. Y se marca la paridad. Se marca el empate. Uno por uno el partido. Las cosas como al inicio. Y será el servicio. ¿Qué le favorece? Lo sorprendieron, ¿no? Allá al guardameta no se esperaba ese disparo. Sí, un remate cruzado que termina finalmente introduciéndose en el arco de Acha. Emparejada las cosas hasta el momento y como tú lo habías apuntado, las cosas como al principio. Tienen que bregar duro ambos equipos en pos de conseguir el tanto que les pueda dar la tranquilidad necesaria para seguir avanzando en esta jornada deportiva. Caso contrario, uno de los dos quedará en el camino a través de la definición de los tiros penales. Vamos a ver si llegamos a esto todavía. Oh, falta mucho, ¿eh? Falta mucho. Falta el segundo periodo de juego y lo que le queda de ese primero. Y aquí, que son pocos instantes, ¿eh? Que son pocos instantes. Nada más. Aquí va a salir desde el fondo Roger Quispe. Ahí está Roger Quispe. Le pega la redonda. Interceptan a medias. La tiene horas más. El conjunto de Real, amigos, Caguán, era el que iba. Se acaba la primera fracción de juego, Miguel Ángel. Lo que le quedaba, lo que le quedaba de tiempo a esa primera parte del compromiso ha concluido ya. De inmediato se va a hacer el cambio de terreno, el cambio de cancha. Y se van a iniciar las acciones en esta segunda parte. Vamos a ver cómo les va. Ambas escuadras en este compromiso están realizando también el cumplimiento de las respectivas obligaciones. El siguiente compromiso y el último en la rueda de repechajes lo van a protagonizar. Familia Moroco versus Familia González. Así que se van preparando. Se van alistando. Suena el silbato. Inician las acciones. Potente remate. Jesús en esta segunda parte se define cuál de los dos equipos nos acompañará en la siguiente etapa de la Copa Semana Santa. Perfecto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Aquí, señoras y señores, vamos a ver. Se vamos a ver la redonda. Viene la pelota. El despeje a media altura. Queda picando la pelota nuevamente Sotomayor para tenerla. Sin embargo, la perdieron. Picó demasiado esa redonda. Picó demasiado esa redonda. Busca la salida allá. Por ese sector. Muy bien Gatti. Tocando la pelota. Atención. Para que vaya Sotomayor. El once. Limpió la cancha para que vaya. Atención. Con el veinte. Gustavo Sotomayor. El que le pegaba la pelota. Que la manotera. Arquero se da servicio. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Que le favorece al conjunto de Real Amigos. Emparejado el partido. Cuidado. Gatti la pide. Le dieron mal. Pero se va a animar a pegarle. No prefiere el centro. Viene la pelota. La redonda que se pasea. En el área que defiende el conjunto. El representativo de Familia Estrada. Y el servicio lateral. La pelota para las ubicaciones. De Quispe. Va tocando la redonda. Cuidado con esa pelota. Cuidado. Casi le dejan sin plato de comida. La pelota será servicio lateral. Saludos para la familia Fernández. Habían organizadores de este evento. Viene la pelota por la elevación. Cuidado. Y la redonda se va a perder. Fuera del terreno de juego. Correcto. Aprovechamos para dar nuestro agradecimiento. A la familia Fernández Fabián. Y a todos sus integrantes. Mario, Jesús, Claudio. A Pablo que está como presidente. A Roger y a todos sus hermanos. Gregorio, Yusli, Gloria. Y por supuesto también a su sobrino, Ronald, Raúl Surco. Que está como secretario. A Jonathan, a Roy, a Noé, Roger. Y Eddie que hacen posible que todo el equipo de Pachamama Deportes. También estemos contándoles a toda la región, el país y el mundo. Lo que está aconteciendo aquí en Juliaca. En este bonito certamen deportivo de los residentes coaseños. Y por Semana Santa, ¿no? Por Semana Santa. El servicio lateral. Mi real amigo es pelota. Larga. Atención. Sale el arquero. La pelota se va fuera del terreno de juego. Será servicio. Atención. Que le favorecen salida a Familia Estrada. Ya va tocando la pelota rápido. Quiere buscar la salida clara. Sin embargo, cuidado que la pierden. Porque va Emanuel a disputar esa redonda. El 7 que ganó. El servicio lateral. Se cobró rápido. No llega bien al encuentro del globo. Atención. Calcina. Ahora sí, Calcina. Con el 7. Con Emanuel. Emanuel se va sobre la línea de fondo. La pelota se le va fuera del terreno de juego. Servicio lateral. Servicio de saque meta. Para el conjunto de Familia Estrada. Ya va a mover la pelota aquí. Es pelarquero. Pelotazo largo sobre el campo contrario. Aquí viene recogiendo la pelota. Atención. Sin embargo, se equivocaron. Viene. Atención. Ahí está Gatti. Tocó la pelota por la banda para Calcina. Más atrás el globo nuevamente para Gatti. Sale bien de uno. Sigue Gatti. Atención. Tiene que tocarla más atrás. Para que vaya Gustavo Sotomayor. El 20 que le pega sobre el campo contrario. Cuidado. Esa pelota le va a quedar. Balón fuera del terreno de juego. El servicio desde el fondo. Atención. Estamos jugando ya la segunda parte. Tres minutos. Casi cuatro ya. Vendrá desde el fondo. Atención. Roger Kispe. Le pegó un largo servicio. La pelota fuera del terreno de juego. Saldrá desde el fondo. Atención. Real amigos. Ahí está. Atención. Rol Gatti. El 5 que le va a pegar a la redonda. Ya se dio el orden. Atención. Muy cerca. Tiene que dejarle la distancia necesaria. Le dicen a John Estrada. Y ahora para que vaya por este sector. Atención. Edson Sotomayor que le pega de media distancia. Pelota total.